Si ya eres viejo y tienes tus dientes chuecos, ponte tu braque chimuelo, porque este tratamiento es para todas las edades. Como tienes tus dientes chuecos, desalineados y quieres tenerlos derechitos, te van a sacar premolares, que son estos dientes que están detrás del canino. Como tú tienes 8 y eres adulto, te sacan 4, porque lógicamente tenemos que generar espacio para que tus dientecitos se acomoden y con las ligas tus dientes quedan derechitos. Ahora, si tú eres menor de edad, lógicamente no necesitas sacarte ningún diente, porque te van a colocar expansores, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, y así el problema de los dientes chuecos se soluciona porque ya tienen espacios sin sacrificar dientes, así que adultos y niños se deben tomar radiografías y luego se ponen los brackets.